Estimadas personas del futuro, me llamo Marien, tengo 10 años, estoy en cuarto A y me gustaría empezar a deciros cómo era aquí el pasado. Vivo Melilla, hemos tenido mala suerte de que cerrara la frontera, pero cada vez la buena suerte sube y sube, teníamos las mascarillas pero después las quitaron, espero que vosotros viváis bien, dentro de 15 o 10 años yo tendré 25 o 20 años y espero que los que vean esta caja que la abran. Hola, me llamo Chayma, tengo 10 años, estoy en cuarto de primaria, nosotros reciclamos aquí, espero que vosotros también hay que cuidar el planeta. Os doy las gracias por la… nosotros también hemos tenido algunos problemas como la guerra de Ucrania, el COVID, pero la buena suerte nos ha invadido, hemos tenido buena suerte. Gracias por leer mi carta. Hola amigos, espero que todo esté bien sin COVID-19, yo seré más mayor que vosotros, espero. La frontera estaba cerrada cuando yo era pequeño, pero os dejo una ficha de Pokémon, se llama Giflu. Espero que nos encontréis, está en el bosque del León Solá. Espero que no tengáis pandemia del COVID-19, la frontera. No contaminéis el planeta Tierra y muchas gracias por no ensuciar la tierra. Saludos a los amigos del futuro. Muchas gracias a Dios. Me llamo ahora mi futuro. Estoy en cuarto de 15 años, yo tengo entre 25 y 15 años. Hola, saludos. Miércoles 1 de junio de 2022. En el futuro quiero que los coches vuelan flotando y también quiero que las rayas se quiten, porque quiero ver a mi abuela. Hace tres años que no la veo. Y que se vayan con las luces para que siempre podamos quitarnos las mascarillas. La gente se está muriendo y quiero estar muy feliz. Soy Ibeen con el mechicuarto de León Solá. Hola, buenas gente. Esto es del pasado. Esto es del futuro. Voy a contar. Hola, buenas. Soy del pasado. Te quiero decir que cómo se vive en el futuro. Seguramente es la reír muy bien. Con la frontera abierta. Seguro con nosotros que igual y no. Nosotros no han abierto la frontera. Seguro tenéis coches voladores. Y no, la tenéis que llenar de gasolina y más cosas. Bueno, me encantó hablar contigo. Y que me encantó hablar. Adiós. Será el pasado. Para vosotros estaremos contaminando el mar. De tanto plástico. Podéis en el futuro reutilizar las botellas o lo que tengáis para beber agua. En nuestra ciudad autónoma de Melilla estudiamos con libros. No sé qué hacéis en el futuro para estudiar. Y cuando no podíamos salir de casa jugábamos a juegos en familia. Si no cuidáis el planeta, se mueren los animales por contaminar. Estudiad mucho. ¿Por qué? Porque el futuro vuestro es muy bueno para estudiar. Tenemos móviles, libros, tablas, ordenadores. Muchas cosas. Cuidaros. Queridos niños del futuro. Hola, soy Lina. Tengo 10 años y estoy muy feliz con mi vida. Hay muchas guerras en este mundo. Hay guerras entre Rusia y Ucrania. Hay mucha contaminación. Por favor, chicos del futuro. No tiréis plástico al mar. En vez de tirar los plásticos, recicladlo. No contaminar el mundo. Hay que estudiar un montón para que consigamos nuestra carrera. Yo quiero ser esfera. Y tú, bueno, también tenemos que ser muy felices. Y no provocar peleas. Adiós, chicos del futuro. Hola, gente del futuro. ¿Cómo estás? Nosotros no muy bien. Por lo del coronavirus y las mascarillas, cuarentena y todo eso. También las fronteras, pero hay algo positivo. Que ya no hay muchas personas con coronavirus. Las fronteras están abiertas y bueno. Gracias. Adiós. Hola, gente del futuro. ¿Qué tal? ¿Hay coronavirus? Espero que no. Espero que no. Porque sería un alivio. Un milagro. Hola, gente del futuro. En este año estamos bien. Muchas cosas como la frontera. Y yo te... grande. Quiero ser un policía. Me gustan los macarrones. Mola el teatro. En este colegio hacemos cosas muy chulas. Hacemos gimnasia, religión, inglés y música. Y tengo la seña más buena del mundo. Entero. Soy Nur. Tengo 10 años. Soy de Melilla. Soy del colegio León Solá. De mi clase, la mejor clase del mundo. Tengo tres amigas. Mejores amigas. Hola, gente del futuro. Al mejor vosotros en lugar de tener libros tenéis tablets. Aquí en el 2022 hay contaminación en el mar. Vosotras cuidad vuestro mundo. Buenas, soy Asma Filali. Vengo a decirte que cosas que tienes que quitar, estos por mí, del futuro. Bueno, comencemos. Yo vengo a decirte que limpies el mundo. Ya que aquí, o sea, esto es lo que escribo. Para vosotros será el pasado, 2022. Uno del 06 de 2022. Hay cosas por las que nosotros mismos estamos arruinando el mundo. Como evitar uno. No tirar basura, ya que el océano está muriendo cantidad de peces. Aquí se pasa muy mal con el coronavirus. Y también espero que la guerra de Rusia y Ucrania paren, ya que está provocando caos y muertes familiares. Y también asma Filali de mi futuro. Sin esto, espero que mi futuro vaya bien. Que tenga una buena familia y una buena vida. Bueno, sigamos. Dos, por la culpa de algunos errores, las cosas suben la gente. Se están volviendo pobres. Y de que, plan, ayuden a los pobres porque en el mundo hay comida para todos. Somos nosotros los que dejamos sin comer saludos para mis amigos y amigas. Catalina, Nina, Lili, Jared y José. Bueno, y todos mis amigos del futuro. Mis acuerdos favoritos son arte, deporte y atletismo. Bueno, espero que les vaya bien. Adiós. Un saludo. Hola, soy Miriam, de 2022. En el 2022 hay mucha contaminación en el agua. Los peces se mueren. Y hay gente que se mueren por las enfermedades. Y pues nada. Por favor, no provoquéis guerras contra los países civiles. Intentad no contaminar el agua, el océano. Y no provoquéis muertes a las personas. También intentar no hacer bombas. También intentar no hacer peleas. Y ya está. Hola, soy Mistri. Soy de 2022. Quiero contar que yo he estado aquí en 2022 con COVID, con mascarilla, pero ahora lo han quitado y podemos respirar aire libre. En los peces se estira muchos plásticos y cuando nos los comemos nos tragamos plástico. Así que no hagas contaminación. Hola, me llamo Farah. Y te voy a decir que hoy en día existe una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero también hay cosas positivas. Por ejemplo, abrieron las tonteras, quitaron las mascarillas. Y lo más importante, que ya queda muy poco de maltrato hacia las mujeres, los animales, etc. Espero que quien lea esta carta, que no haya nada malo en su mundo. Oye, muy bien. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? No sé si estarás leyendo esto para aquí, espero que te vaya muy bien en los exámenes. Estés sacando buenas notas, que aprendas la lección. Espero que te partas muy bien, que sea guapo, listo, adiós, yo del futuro. Hola, en estos dos años nos separaron de nuestras familias. Y hubo una guerra, nosotros odiamos las guerras, pero han abierto las fronteras. Y estamos contentos. Se acabó la guerra, vivimos en armonía, en paz. Estamos muy bien, pero por favor, recuérdalo. Y haz el mundo mejor, por favor, mejoralo. Y espero que viváis bien, felices. Disfrutad del tiempo que tenéis, reír, jugar. Pero no olvidéis ayudar a los más necesitados. Confíeis y para hacer el mundo mucho mejor. Ahora tengo una señorita, la puse muy buena. Ya me ha nacido y no te ha aprendido mucho. Va a hacer un juego que se llama Fortnite. Tiene un montón de actualizaciones. Es como un juego de construir. Hola, soy la mía, tengo nubes a iris. Estamos en 2022 y os quería decir que espero que os lo paséis bien en este colegio. En León Solá. ¡Gracias! 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 07 de julio 07 de julio de 2022 en vuestro futuro no tengáis el problema que tenemos ahora y que tengáis un futuro mejor cuarto y sexto B no, échale tierra con la pala grande o con la chica también podéis gracias no pasa nada pisa, pisa para que se asiente la tierra aplánalo eso la chancla también la va a enterrar sucia vale ojalá no tengáis un futuro como este que lo tengáis mucho mejor la piedra está donde está como vosotros veáis quita, quita ponle hierba, ponle hierba quita un poquito de chava para que lo veáis que lo veáis y ya pa' la